Mis ojos cuando te miran, no ven más nada Soy como la tormenta y cuando me besas que entro en calma Yo no sé, pero de tu boca yo me enamoré Yo no sé, pero te amo y eso tú lo sabes Hazme amor y por favor no pares Hoy te necesito demasiado y eso tú lo sabes Hazme el amor y por favor no pares Cierra la puerta y si quieres botar la llave Que yo me quedo contigo Mi corazón tiene tu nombre y apellido Que yo me quedo contigo Mi corazón tiene tu nombre y apellido Hazme lo que quieres y quítate la llana Que a la verdad no se sabe mañana Quítatelo todo y no te dejes nada Que los únicos testigos sean la sabana Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Cierra la puerta y si quieres botar la llave Tu carita, tu boquita y tu sonrisa Una cosita que no se me quita Y tengo ganas de que se repita Tu carita, tu boquita y tu sonrisa Una cosita que no se me quita Y tengo ganas de que se repita Y yo no sé, pero de tu boca yo me enamoré Y yo no sé, pero te amo y eso tú lo sabes Hazme el amor y por favor no pares Hoy te necesito demasiado y eso tú lo sabes Hazme el amor y por favor no pares Cierra la puerta y si quieres botar la llave Que yo me quedo contigo Mi corazón tiene tu nombre y apellido Que yo me quedo contigo Mi corazón tiene tu nombre y apellido La corporea y jumpa No, no, no Oh, oh, oh El corazón no está pa' respetar ninguna regla de amor No existe un esto que le diga cuándo detenerse Mi corazón es pa' amar Y el tuyo pa' quererme Si tienes dudas dale, ven y pídelo de frente No me hace falta fingir, tú sabes que yo te quiero Porque a tu lado todos los días son 14 de febrero Tú vales mucho para mí Tú no eres cualquier cosa Cuando te desvisto ya me imagino Que son pétalos de rosas Me huele a peligro Las ganas de estar contigo Pero como le digo a mi corazón Que solo somos amigos Me huele a peligro Las ganas de estar contigo Pero como le digo a mi corazón Dime como le digo Mi corazón es tuyo Tuyo, 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 tuyo Mi corazón es tuyo Tuyo, tuyo, tuyo Mi corazón es tuyo Tuyo, tuyo, tuyo Mi corazón es tuyo Solamente es tuyo Mi corazón es para ti Desde el día que te di Te lo prometí Y también te lo cumplí Como lo andamos Vamos a rozarnos las nariz Mami, tú me das Terminó a mí Y si te pido un kiss, mami Y si te pido un kiss, mami Tú sabes que hace rato Estoy loca contigo Me huele a peligro Las ganas de estar contigo Pero como le digo a mi corazón Que solo somos amigos Me huele a peligro Las ganas de estar contigo Pero como le digo a mi corazón Dime como le digo Mi corazón es tuyo Tuyo, tuyo, tuyo Mi corazón es tuyo Tuyo, tuyo, tuyo Mi corazón es tuyo Tuyo, tuyo, tuyo Mi corazón es tuyo Mi corazón es tuyo Mi corazón es tuyo El corazón no está pa' respetar ninguna regla de amor No existe un gesto que le diga cuando detenerse Mi corazón es tuyo Mi corazón es pa' mar y el tuyo pa' quererme Si tienes dudas dale, ven y pídelo de frente Eliel Eliel Freedom of the Engineering La Corporation Ma Ya callando Esta canción es para que la bailen todas las mujeres en el mundo entero Que Dios me la bendiga por ser tan linda Feliz que el 12 de febrero Mi corazón es tuyo Mi corazón es tuyo Mi corazón es tuyo Tuyo, tuyo, tuyo Después de un beso Me fui a la casa y me quedé Con el sabor de tu boca Y se me eriza hasta la piel Saber que tú me tocas Fue solo una noche, pero yo quisiera otra Ay, yo quiero otra Que me quedé con ganas, muchas ganas de ti Que fue lo que me hiciste Que tú me hiciste a mí Que me quedé con ganas, muchas ganas de ti Y yo que no pensaba enamorarme así Que tú me tienes bien, bien castigado Y tú me tienes bien, bien castigado Y tú me tienes bien, bien castigado Porque estoy enamorado Y tú me tienes bien, bien castigado Y tú me tienes bien, bien castigado Y tú me tienes bien, bien castigado Porque estoy enamorado Que me quedé con ganas, muchas ganas de ti Que fue lo que me hiciste Que tú me hiciste a mí Que me quedé con ganas, muchas ganas de ti Y yo que no pensaba enamorarme así Recuerdo en mi cama como te ponía Cuando al oído decías que eras mía Maldiendo tu boca tomando tequila Abajo, arriba Por eso coge, yo sé que te gusta Coge, coge, coge Vamos a repetirlo como la otra noche En mi coche Dale, ponte, 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 ponte Que me quedé con ganas, muchas ganas de ti Que fue lo que me hiciste Que tú me hiciste a mí Que me quedé con ganas, muchas ganas de ti Y yo que no pensaba enamorarme así Y tú me tienes bien, bien castigado Y tú me tienes bien, bien castigado Y tú me tienes bien, bien castigado Porque estoy enamorado Y tú me tienes bien, bien castigado Y tú me tienes bien, bien castigado Y tú me tienes bien, bien castigado Porque estoy enamorado Mauro Leniel, Chacal Tenemos un mundo bailando Y yo, mamínalo Y yo, I love you, mami Y yo, tú sabes Que me quedé con ganas, muchas ganas de ti Que fue lo que me hiciste Que tú me hiciste a mí Esta mujer grita desde el balcón de su casa Que su marido no puede respirar Y que no puede llevarlo a un hospital Porque no hay cambio El récord de muertes en un solo día Las calles de la ciudad se ven cadáveres abandonados En el momento en que una pareja se abraza Antes de que alguno de Se teñado ya Pa' que te enamoro Una noticia en la tele Robo mis ganas de besarte Porque la cosa esta dificil Que tiene que ver mi beso con tu cuerpo Si hay cosas que están peores Y nadie ha formado crisis Bésame 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 Antes que la noche acabe Bésame Bésame Que no sé si hay un mañana Solo Dios lo sabe Puro sentimiento Lenier Shakal The Heat Kings Dedicado Para ti Hay un perro llándole a la luna Un rico y su fortuna Un necio con su celular Si aquí no lo estamos mal De que vale aparentar Si esto es pa' todos por iguales No valen las clases sociales Nada en esta vida vale En momentos de locura Dame un beso sin censura Pero víndamelo ya Antes que la noche acabe Bésame 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 Antes que la noche acabe Bésame 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 Que no sé si hay un mañana Solo Dios lo sabe Sonriera la vida con música Una canción en dedicación Para todas las víctimas De parte de Daniel Chakal 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 De King Kings Díselo, Yandy Robin en la guitarra Lenier, Chacal Un junte de caballeros Con una canción en dedicación para todas las víctimas Que Dios me los bendiga y me los guarde Mauro, el que tiene el mundo bailando La copo Rey chompa A puro santo No, no, no Ay, ay, ay Ay, ay, ay No sé si me vas a creer Pero sigo pensando en ti Tenemos una historia de amor Por una calle en París Yo pensando en quererte Tú pensando en olvidarme Pensé que era más fuerte Y solo soy un cobarde Ay, no Yo no he podido olvidarte Se te olvidaron los momentos donde prometiste amarme Las rosas se rompieron Y el corazón me arda Ay, no Yo no he podido olvidarte Pero te deseo suerte Aunque me duele extrañarte Tus recuerdos son muy fuertes Yo no vuelto a enamorarme No sé si me vas a creer No sé si me vas a creer Pero sigo pensando en ti Tenemos una historia de amor Por una calle en París No sé si me vas a creer No sé si me vas a creer No sé si me vas a creer Pero sigues en mi vida Síguese en mi vida Como duele el corazón Cuando la mente lo diga Yo esperando por tus besos Que salgan a buscarme Soy un sueño que toca mi puerta Y el corazón te abre Ay, no ¿Para qué voy a engañarme? Somos concagua y convexo Tú y yo en cualquier parte Desde el coliseo de Roma Hasta el planeta Marte Ay, no Ni siquiera puedo odiarte Porque te deseo suerte Aunque me duele extrañarte Tus recuerdos son muy fuertes Yo no vuelto a enamorarme No sé si me vas a creer Pero sigo pensando en ti Tenemos una historia de amor Por una calle en París Por una calle en París No sé si me vas a creer Pero sigues en mi vida Como duele el corazón Cuando la mente no olvida No me ven en el olvido Por una calle en París La Corporación Y de Rímanos 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 Amítelo Con esos ojos que tú me miras Que tú conmigo aprendiste a vivir Las cosas ricas de la vida Amítelo Pa' que nadie te lo diga El que manda en tu corazón Soy yo Averigüe y camina Pero dale Si quieres recházame Voy a esperar la vuelta Juro por Dios Que aquí voy a esperarte Pero dale No voy a acostumbrarte Tú solo verás Que soy el único que puede amarte No he conocido a nadie como yo Que te haga sentir mujer Lo nuestro es una novela de amor Donde al final tú tienes que volver No he conocido a nadie como yo Que te haga sentir mujer Lo nuestro es una novela de amor Donde al final tú tienes que volver Tú sabes que te quiero ver Tú sabes que te quiero ver Llegalo Pero dale Pero dale Y sigue fingiendo Que ese bobo que tú tienes No se da cuenta que le estás mintiendo Pero dale Pero dale Recházame Voy a esperar la vuelta Juro por Dios Que aquí voy a esperarte Pero dale Pero dale No voy a controlarte No voy a controlarte No voy a controlarte Tú solo verás Que soy el único que puede amarte Baby so fire No he conocido a nadie como yo Que te haga sentir mujer Lo nuestro es una novela de amor Donde al final tú tienes que volver No he conocido a nadie como yo Que te haga sentir mujer Lo nuestro es una novela de amor Donde al final tú tienes que volver elaborate Ehh Ey La la la... Tu sabes que te amo Ey La la la... Hey La la... Célula Music, la dupleta, Monster Juni, Jack Aleano, eh, eh, la crema, la corporación, tú sabes que te canto mami, what you do, yo soy un PlayStation. Seque una foto y me dio loco, volví a pensar en ti, volví a pensar en ti, con unos tragos del mar, comencé a alucinar, si esta noche tú y yo, nos volvemos a encontrar, oye mi amor, esto es cosa de dos, se encaleta la piel, ¿Dónde estamos, señor? ¿Qué es eso, boyah? Tú vive pensando en mí, yo vivo pensando en ti, y si me pongo a tomar un poquitico de más, me tomo la botella entera y te salgo a buscar, shakai. A veces te escribo y corro los mensajes, a veces me hago el zapaje, a la botella ya le falta tres tragos, voy a darle sube que no quiero más pedazos, voy a emborracharme, voy a emborracharme, voy a emborracharme, voy a llenarme de valor, y salir a buscarme. Oye mi amor, esto es cosa de dos, se encaleta la piel, cuando estamos y yo, tú vive pensando en mí, yo vivo pensando en ti, y si me pongo a tomar un poquitico de más, me tomo la botella entera y te salgo a buscar. Me tomo la botella entera y te salgo a buscar, se la pasas diciendo, que soy yo el que te llama, quiero que en la madrugada me quedes en tu cama. A veces cometemos errores y nos equivocamos, yo me emborrachemos con él, 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 yo te amo. Yo vivo pensando en mí, yo vivo pensando en ti, y si me pongo a tomar un poquitico de más, me tomo la botella entera y te salgo a buscar. Yo vivo pensando en mí, yo vivo pensando en ti, y si me pongo a tomar un poquitico de más, me emborrachemos con él, yo me emborrachemos con él, yo me emborrachemos con él. Agua, me tomo la botella entera y te salgo a juzgar, la corporation. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.